Hola, buenos días gente de Mammut, ¿cómo estáis? Estoy en Edimburgo, en casa de unos españoles, Andrea y Alberto, que me han recibido. Esta semana es una semana muy especial, ¿por qué? Porque en septiembre lanzo la fiesta, un proyecto en el que vamos a preparar la fiesta de llegada a España, a Oviedo, el 19 de noviembre. Ese día van a venir muchos amigos de todo el mundo a verme, os invito. Y estamos haciendo una recaudación de fondos en Berkami para correr con los gastos de cerveza, fabada, sidra, arroz con leche y música incluso. Y vamos a sacar unas chaquetas especiales, una edición única y original con el logotipo de una vuelta al mundo de 13 años, que eso no es todos los días. Bien, quería compartir esta noticia con vosotros, pero ahora vamos con la historia. Y hoy voy a hablaros de una historia impresionante, en donde aprendí que lo más importante que una persona lleva en la bicicleta no es la tarjeta de crédito, no es pegamento para reparar pinchazos, es el pasaporte. Yo he utilizado en esta vuelta al mundo ya cinco o seis pasaportes, creo, y uno de ellos me lo rompieron en el cruce de la frontera entre Azerbaiyán e Irán. Fue un despiste del policía, también hay que decir que los pasaportes españoles son de muy mala calidad, el Ministerio de Asuntos Exteriores lo dice, que se despegan las tapas, y el policía sin querer pues lo despegó y no me dejaban entrar en Irán con un pasaporte sin tapas, porque es un pasaporte roto y no te dejan entrar con un pasaporte roto. En fin, que me salvó el pegamento para arreglar pinchazos. Le puse cola, me senté durante media hora encima del pasaporte a la sombra de un árbol, ante la mirada tónita de los policías que me decían que me tenía que volver a mi país a por un pasaporte nuevo, y media hora más tarde entré en Irán sonriendo y le dije al policía, por favor, open it carefully, ábrelo con cuidado. El tipo lo abrió, lo olió, vio que tenía pegamento, se rió, ¡pumba! Bienvenido a Irán. A partir de entonces, cada vez que entrego el pasaporte en una frontera, se lo doy abierto, se lo doy con cuidado, no así de cualquier manera, se lo doy por favor, ¿no? Porque sé que un pasaporte roto puede acabar con tu viaje. El clownsejo de hoy es evidentemente relacionado con el pasaporte. Es lo más importante que tienes, cuídalo, manténlo siempre localizado, llévalo en una bolsita de plástico de esas herméticas donde se guardan alimentos, y depende del país en el que estés, conviene o llevarlo contigo o dejarlo en una alforja, incluso no en la alforja del manillar, porque si te vienen a robar es la primera que van a meter la mano, si en una alforja lateral, que son más difíciles de abrir, y a la noche esa alforja métela siempre en la tienda. Localiza tu pasaporte y como extra consejo de seguridad te diría, haz una fotocopia o sácalo una foto al pasaporte, guárdalo en la nube o en tu correo electrónico, porque si un día lo pierdes siempre tienes ahí una prueba de quién eres tú y que ese es tu pasaporte. No te quedes sin documentos porque tu viaje se va a acabar muy pronto. Bien, hasta la semana que viene y espero veros a todos en la fiesta. Chao chicos. Chao.